En mi cuarto, en mi tercer encuentro, y ellos me hicieron tres baños, y esto ya, y esto poco a poco. Y entonces, ¿qué fue el proceso de forma voluntaria? Muchos llegaron, accedieron a la negociación de forma voluntaria. Los que siguen allá son las personas que tienen los terrenos más grandes, y voluntarias, por eso son los que más están resistiendo a la... Es que más bien yo pienso que ellos son, ellos ven un negocio, no quieren un patrimonio, pues yo lo que he mirado fue mi hijo, para mi familia. ¿Y usted aquí ya cuenta con todos los servicios del agua, vemos que todavía está en, vienen y se la traen, las pipas, ¿les cobran este tipo de agua? No, ¿es de la pipa? Es de la pipa. Ah, ¿y la luz sí la tienen? La luz sí, estamos ya, sí estamos pagando, cada dos meses llegan aquí. Cada dos meses, si no les llegan muy cargados los residuos. No, o cientos pesos. ¿Cierto? ¿Cierto o cientos? Si, si. Nos llegan tan cargados. Entonces ya, ¿ustedes cuánto tiempo tienen aquí viviendo ya en este, de este lado? Aquí ya tenemos, vamos para tres años ya. ¿Para tres años? Aquí no está acá. Bien, si tienen ustedes alguna pregunta, quieren saber algo en específico que les interesara. ¿Ustedes tenían papeles, documentos de propiedades de ellos? No, teníamos nomás, que serían recibos, pero del IDET. O sea, de propiedad, ¿no? No, no teníamos nada. Teníamos recibos. ¿Tienes algún documento de la reforma agraria de Piedra? No, yo no tenía. ¿Algunos? Algunos, algunos. Algunos lo tenían. Los que tenían más tiempo. Pero yo como lo tenía, no tenía mucho tiempo. Ya. Acaso tendría, yo cuando lo me arruiqué, tenía como seis años. Sí. Ah, usted era nuevo, relativamente nuevo ahí, ¿verdad? Sí. 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 Sí, no, pero tenía. Sí, aquí ya tenía una parte de profesión. Aquí ya le desborgaron una parte de profesión. Sí, aquí ya la tengo. Algunos tienen copias, pero yo sí ya tengo de escenario. Andes. ¿Y los nombres de las calles son de los escenarios? ¿Esta calle se llama? Salabino, Héctor. Héctor. Y la otra es Carlos Morales. Carlos Morales es el director de asentamientos en el mundo, los burócratas. Quieres de Harvard. En Harvard y el cual. ¿Qué van a construir? ¿De una iglesia? En el templo que hago. Un templo cristiano. Sí. ¿La escuela la construyeron allá? Están juntos los... ¿Kinder y primaria? Sí, están los niños. Cuando estaba allá también había escuelas, ¿verdad? Sí, y el hílder también. Y había la iglesia también, ¿verdad? Y aquí la iglesia no la han... No, no la han conseguido. Tienen que basarse acá. Bueno, los que son católicos. Sí, a la Guadalupe, a la Guadalupe. ¿Alguien más que quiera saber algo, preguntar? Conocer parte de la historia. ¿De dónde es usted? Yo soy de Torreón. ¿Y por qué causa motivo? Está aquí. No, no, yo tengo... Tengo como... Mi hijo tiene 12, 13. Tengo como 18 años aquí. ¿Ah, se viene de joven? Sí, muy joven. ¿Usted llegó aquí con la familia? ¿Con sus familias? ¿Solo? Sí, eso. ¿Y conoce a sus vecinos? Sí, sí, sí. Sí, todos ellos los vivimos aquí alrededor. ¿Ustedes no estuvieron en la... En... Cuando inició el movimiento este de resistencia, del desplazamiento de... Sí. ¿Ustedes también? Desde el primero, desde el primero que se subieron todos los malandros que se subieron aquí, hostigando a la gente. Sí. ¿Le tocó a ustedes vivir en esa parte? Sí. ¿Cuáles fueron los daños más graves que ocasionaron ahí a las personas? Ah, pues quemaban las casas. ¿Por la nada? Sí. Quemaban las casas, los animales. Surgió un caso, bueno, que escuché de los... Creo dos niños que se murieron. Ah, los niños y un señor. Que dijeron que había sido por... cortocircuito o algo así. Oye muchas... Muchas cosas. Sí, pero... Pero una experiencia personal de ustedes, que no fue agredido... No, no. A nosotros nunca... Bueno, a mí nunca me agredieron, nunca me... Nunca... Siempre me dejaron entrar a mí libremente. Sí. Cerraban la puerta. Pero a todos los que vivíamos allá, nos dejaban entrar aquí libremente. Nunca... Nunca nos negaron el paso. Ajá. Bueno, a mí... Yo pues... Yo hablo por mí. A mí nunca me negaron el paso. Y las personas que están ahorita como seguridad, ¿Para cuál es el motivo por el que están todavía? Pues me imagino que ya... Ya lo que quieren es sacar a los ojos que quedan allá. Ya no quieren... Están para que no... Nadie meta material para que sigan construyendo. O sea, para que ya no sigan desarrollando ahí. No, 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 no. Entonces... Todavía son algunas, ¿no? O sea, estos que se vieron aquí. Sí. Son casitas, pero casi... Algunas están vacías. No sé, señores... Ya, señores. Mayores de edad. Ya, ¿no? Ajá. Y por ejemplo aquí... Sí, respecto a... A los servicios... Pues tiene la luz. Sí. El agua... Le atraen en... Pero por ejemplo la seguridad... Si vienen las... Las patrullas y andan por acá. Sí. Y no, no... Bueno, pues parece que es... Muy tranquilo, ¿no? O sea... Pero no... No se... Enfrentan situaciones de... De... De malandros y cosas de ese tipo. No. Créame lo que no... Se respeta aquí ya la... La gente. Créame lo que no... Aquí... Aquí puedo... Yo a veces... Dejo las trocas... Hasta con las llaves pegadas. Ajá. Tranquil. Te quedan las palas... Hay más los niños jugando... En las palas... Te quedan las palas... Ahí tiras... Las palas... Todo. Ándele. De alguna manera... Hay cierta... Cierta comunidad, ¿no? O sea... Ciertos rasgos de... De comunidad... Ustedes... Ajá. Aquí los vecinos, ¿no? Entonces... Esa va a ser una iglesia... Hasta donde... El cerco ese... Ya es el que divide, ¿verdad? Ya de ahí para allá... Ya no... Ya son de ellos... Supuestamente. Lo que están ya... En distrucción, ¿verdad? Y usted... Yo vendo... Cigarros... Sí. ¿Cuánto más... Se robó... No. No. Ya no... Como ya ve... Ya ve que está... Ya está... Ya está todo muy ágil... Ya... Si acaso... Serán... Veinticinco... Treinta minutos. ¿Hasta dónde baja allá? A la López. A la López. Ahí cuando andan en las noches... Echándose una... Para que pasen... Ahí estamos... Hasta abril. Sí. Ok. Bueno, sí. Algo más que quieran ustedes... Conocer. Entonces... Tres años... Tienen más o menos aquí, ¿verdad? Sí. Pero la secundaria... Propagatoria... O la secundaria... O la secundaria... Fue la que vimos... Esa era el primer y primer... Todavía hay casas vacías... O que todavía no se hayan entregadas... O... Sí... Hay unas... Algunas... No, no, no... Se quedan algunas casas... Algunos terrenos... Todavía... Terrenos que ni siquiera se ha construido... El pie de casa... Es que mucha gente no... No quería... No ha querido terrenos... Quieren dinero... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Entrar para allá... Al lado del cerco... Allá donde están las otras casas... Que no tienen... Que son los que están resistiendo... A la... A la... Reubicación... Ajá... Sí... Que... Ok... Sería todo... Sería todo... ¿Se considera? Pues ahí tienen... Nombres de calles... Los funcionarios de la administración... De Héctor...